Cientos de peces aparecieron muertos hoy en los lagos del Parque 3 de Febrero, zona popularmente conocida como los Bosques de Palermo. El inusual espectáculo fue advertido esta mañana a primera hora por los vecinos y por ocasionales deportistas. Fuentes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires dijeron en principio desconocer los motivos de la mortandad. Gracias por ver el video.